A mí me tocó que un día yo llegué, por ejemplo a hoy, ¿no? Y yo le decía, porque yo decía, yo veía a Galilea y yo decía ¡Ay, que Galilea anunce mis exenciones, por favor! ¡Me voy a ir al cielo! Entonces llegué y le dije, ¿me puedes hacer una mención? No, porque tu imagen es Cintia Urias. Y de repente ahorita vas a Televisa y te dicen ¡Yo te puedo hacer la mención, eh! O sea, no hay ningún problema. Y dice, sí mamita, pero ahorita no me sirve, o sea, no tienes seguidores. Y así es como Daniel Urquiza, el rey de las extensiones, contaba las innumerables anécdotas que vivió al lado de las artistas mexicanas en donde de solo escucharlo, las risas no paraban de cesar. Sin embargo, una lamentable noticia nos embargó el día de hoy ya que se dio a conocer que fue encontrado sin vida en su departamento en la Ciudad de México, lo que indican que fue justamente un suicidio y que fue a raíz de la depresión que enfrentaba. En esta entrevista que él le concedió a Adela Micha, él indicó en algún momento que no era la primera vez que había intentado quitarse la vida y afortunadamente en aquel entonces no había tenido éxito. En esta ocasión no fue igual, perdió la vida a sus 37 años y el último video que compartió en su cuenta de Instagram es este que les voy a compartir a continuación. Acompáñenme a verlo. Hola Instagram, Facebook, YouTube, ¿cómo están? Ya es sabadita en la tarde, ya casi la hora de la comida, así que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Stars Fair Extensions Torno Mayor aquí en la Ciudad de México. Recuerden que se pueden ganar unos Stars Jits y las tienen en cuánto tiempo voy a aplicar las extensiones, tienen 5 minutos para votar, así que venga, vamos a ver. Y esta fue la última transmisión que hizo justamente a través de su cuenta de Instagram en donde era costumbre hacer transmisiones y que la gente que lo seguía adivinaba en cuánto tiempo iba a poner las extensiones a la cliente que tenía enfrente. Desde mi muy humilde punto de vista, creo, salvo lo que ustedes piensen, creo que aquí se ve una actitud totalmente diferente de Daniel, no era esa actitud a la que nos tenía acostumbrados, esa actitud tan jovial y charachera, alegre y bueno, creo que aquí pues me resuena muchísimo el tema de la depresión que indican que fue lo que lo orilló a quitarse la vida. Pero les comentaba también que en la entrevista que le hizo en algún momento la periodista de la micha, él justamente platicaba de que ya había intentado quitarse la vida con anterioridad, en aquel entonces no tuvo éxito, pero vamos a ver este fragmento que les voy a compartir a continuación. Hace dos años tuve una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte, intenté tres veces quitarme la vida y fue un capítulo muy, muy especial. Fíjate que, por ejemplo, el cáncer a mí me trajo STARS y STARS tiene 19 años triunfando. Siento que la depresión me trajo STARS Productions, que es esto que tú ves. Sí fue un tema muy difícil, yo creo que de los últimos fue algo que yo pensé que no iba a salir de ahí y sin embargo sí salí. ¿Qué es lo de tono? ¿Lo tienes como identificado? Muchas veces dicen, es que te divorciaste, es que te saliste de Cadena 3, es que saliste de Televisa, es que no, o sea... Se juntaron varias cosas. Desde la muerte de mi papá, que van llenando el vasito, el vasito, hasta que de repente, ¡pum! Trona la bomba y sí fueron cuatro meses terribles, o sea, que ni siquiera me acuerdo de lo que pasó. ¿Seguiste trabajando? Seguía yo veniendo a trabajar, pero sí, hay dos meses que sí de plan no me acuerdo de nada. De nada. ¿Cómo? ¿Están como bloqueados? Claro, me empastillé tanto y me quería tanto... quería tanto desaparecer que me tomé tantas pastillas que... Y desafortunadamente en esta ocasión Daniel Urquiza sí logró su cometido. Hoy ya no está físicamente entre nosotros, pero un gran legado nos dejó a través de estos videos que compartió justamente a través de su cuenta de YouTube en donde nos platicaba su historia de vida. Nos dejó un gran legado para seguir nuestros sueños independientemente de las situaciones que nos presente la vida. Hay que salir adelante, que nada te haga desistir por alcanzar tus sueños, de ser disciplinado y nunca, nunca dejar de soñar. En esta ocasión, Daniel Urquiza ya no está entre nosotros, pero como les digo, un gran legado, al menos para mí, me dejó y tuve el honor de conocerlo en persona y era algo totalmente impresionante el conocer su historia, sus ganas de vivir que tenía o que demostraba tener, pero sobre todo, esa gran fuerza que tenía por siempre hacer realidad sus sueños. Pues por mi parte es todo, descanse en paz, Daniel Urquiza, yo los invito a que me dejen aquí en los comentarios si lo conocieron, qué pensaban de él y si les gustó el video, los invito a que le den like y se suscriban a mi canal. Yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!